Venga, gracias, hasta luego, guapa, que eres muy guapa. Te he dicho guapa y te dejo indefensa, ¿eh? Pues se equivocaba Enrique Ortiz, la periodista tenía más preguntas que hacerle. Con el señor Cotino, después escuchas que le llenaban las residencias, te tiene que decir. Hasta luego, guapa, venga. Así se despedía ayer de una reportera de La Sexta, el empresario alicantino a la salida del juzgado, donde declaró como imputado por tenencia ilícita de armas. Pero no es la primera vez que vemos a Ortiz piropear a una periodista. Aunque no se crean que siempre están lanzados con la prensa. Pero la verdadera forma de ser de Enrique Ortiz la hemos conocido gracias a las llamadas telefónicas, incluidas en el sumario del caso Brugal. Esta es la relación del empresario con su asistenta del hogar. Les aseguramos que la conversación es mucho más subida de tono, pero no podemos emitirla porque estamos en horario infantil. Pero si hay alguien para quien el empresario tiene palabras bonitas, esa es la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. ¿Cómo te quiero? ¿Te diviertes con el que tienes al lado? ¿Qué guapa estás? Gracias. Te quiero. Venga, un buen beso. Toda una declaración de amor que esconde presuntos intereses económicos del promotor inmobiliario en la ciudad de Alicante. Un tesoro llamado Plan Rabasa, con el que Ortiz pretende embolsarse cerca de 100 millones de euros. ¿Dónde está el cohecho? ¿O dónde está el tráfico de influencias con la información privilegiada? De momento ningún juez lo ha confirmado, pero ahí están las conversaciones telefónicas entre ambos. A Sonia Castedo le costó reconocer su amistad con el promotor, pero estas conversaciones la dejan en evidencia. Mi relación con Ortiz lo he dicho muchas veces, lo conozco hace muchos años. Tengo amistad, no amistad íntima. Esas amistades con las que compartes fiestas de noche vieja o vacaciones en el lujoso yate de tu amigo empresario. ¡Saluda al campeón! En esta ocasión no se refería a Enrico Ortiz, sino al Hércules Club de Fútbol, del que casualmente es máximo accionista el empresario alicantino.